El señor Riza me interrogó formalmente. Están ocultando algo seguro. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira eso. ¿No es el auto de tu padre? Sí. Barro por todo el auto. ¿Tu padre salió de la ciudad? No que yo sepa. Voy por la llave de seguridad. Aquí, mira hacia otro lado. No hay nada. El maletero. ¿Qué es esto? ¿Por qué compró suministros de limpieza? Verifica eso. ¿Qué es eso? Son prendas femeninas. Creo que es la talla de Leila. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto... Conat, Leila... Leila está en sus manos. Están... Están manteniendo a Leila en un lugar. De acuerdo. Deberías calmarte. Al menos sabemos que está viva. Pero si seguimos el auto, podemos encontrarla. Esto se está volviendo peligroso. Deja que yo me encargue del resto. No digas eso, Canat. No hablemos así. Estamos juntos en esto. Lo resolveremos juntos. De acuerdo. Ve a tu clase. Yo volveré más tarde. Señor Riza. He decidido renunciar. ¡Qué alegría! Esperaba este acto honorable de tu parte. Creo que está tratando de expulsar a Melissa. No intento nada, Fikret. Melissa cometió un crimen. La administración anterior lo pasó por alto. Ahora Melissa recibirá el castigo que merece. Para ser un ejemplo para otros. Y también creo... Que estás tratando de enemistar a los chicos. ¿Qué tratas de decirme? Quieres expulsar a algunos estudiantes. ¿Por qué quieres estar más cómodo? Y dime a mí en qué me afectan los estudiantes. No sé. Tal vez cuestionen demasiado las cosas. Tú sabes. Cuando están juntos. Como... Son muy curiosos sobre el paradero de sus amigos perdidos. Fikret, te estás pasando de la raya. Ah, por cierto. Compré esto por error. Mientras estabas ausente, revolví accidentalmente tu armario. No puedo decir nada. No tengo pruebas. Pero te conozco. Sé que toda esta maldita suciedad viene de tus manos. Sucederán cosas muy malas en esta escuela pronto. Me voy porque no quiero que mi nombre se involucre más en trabajos sucios. Señor Riza. Fikret, creo que tienes ideas descabelladas. Ahora sal de mi habitación. De acuerdo. Mientras tanto... No permitiré que expulses a Melissa. Con todo respeto. Hola. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llamado? Te dije que tenemos que ocuparnos de esto hoy mismo. ¿Hola? ¿Tolge Yetishman? Sí. Soy tu profesor Fikri. Escúchame muy bien. Tu madre puede enojarse. ¿Puedo ir yo mismo? No. Prometimos que saldríamos juntos. ¿Cómo vas a esperar hasta la mañana solo en el coche? Te quedarás dormido. De acuerdo, entonces. Vamos juntos. Pidamos permiso. Eh... De... De acuerdo. Bien. Está bien. Bueno, creo que está bien. Presenciaremos la muerte juntos, entonces. Ah, Kanat. Bienvenido. ¿Qué hacen aquí? Pasen. No. No, mamá. No vamos a ir. Hay... Hay algo que quiero decirte. Tenemos... Tenemos que hacer algo esta noche y llegaremos tarde. ¿De qué estás hablando? Tenemos un trabajo muy importante. Se trata de Leila, mamá. Hemos conseguido una pista sobre ella. Necesito seguirla. Si alguien más ocupa nuestro lugar, podríamos perder esta pista. Entonces, ¿puedo ir? Mamá. Por favor, di que sí. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué van a hacer ustedes dos? Confía en mí. Si informamos a la policía, las cosas podrían empeorar. Tontería, Se-Kim. ¿Quién es ese? Eh, eso todavía no lo tenemos muy claro. Es lo que tenemos que averiguar esta noche. Eh, Kim, creo que te estás poniendo en peligro por alguien en quien ni siquiera confías. ¡Entra! ¡Anda! ¡Entra! No haría nada para ponerle en peligro. Puede estar segura. Ah, cuando se trata de ti, no puedo estar segura de nada, ¿eh? Mamá, confía en mí. Después de lo que ha pasado, entiendo que desconfíe de mí. Pero es algo muy importante. No tiene nada que ver con nosotros. Lo hacemos por Leila. Es algo muy importante. Entra. Y tú espérate aquí. Sí. Quédate aquí, ¿ok? ¿Estás jugando nuevamente con los sentimientos de mi hija? De ninguna manera. Nos preocupa Leila. No me entiende. Estoy a punto de perder a un miembro de mi familia. ¿Qué significa eso? Mira, no sé qué estás buscando. Tengo demasiado miedo para preguntar. Si algo le pasa a mi hija, si la metes en algo peligroso, soy enfermera. No le tengo miedo a la sangre. Te arrancaré esos ojos con mis propias manos, ¿entendido? Si algo así sucede, me mataré. No se preocupe. Tengan cuidado. Me avisarás cada minuto, ¿está bien? De acuerdo. Tenemos permiso. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Es en serio? Lo tenemos. Por supuesto. Le mandaremos mensajes cada minuto. Enviaremos fotos. Compartiremos la ubicación de cada lugar al que vayamos con ella. Ay, no puedo creerlo. Ay, mi querida madre. Ninguno hizo lo que dijo que iba a hacer. Mi mamá dijo que te alejaras de su hija. Tú no lo hiciste. Le dijiste que me mantuviera alejada de ti. Ella no lo hizo. Tú me dijiste que me alejara. Tampoco hice eso. Nada de eso sucedió. Llegamos tarde, vamos. Llegamos tarde, vamos.